Y volar, y probarle un pedazo al arón Para humlarme cuando me siento asturna Y volar, y probarle un pedazo a la luna Para humlarme cuando me siento asturna Asturna conmigo sufrir Y volar, y probarle un pedazo al arón Para humlarme cuando me siento asturna Y volar, y probarle un pedazo a la luna Para humlarme cuando me siento asturna Asturna conmigo y sin vosotros La bandera blanca y verde Vuelven las siglos de ganas A pedir, partir esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Otra luz me levanta Ven, distienda y libertad Se aguarda, lucirá libre Los pueblos y la humanidad Los andas luces tenemos Volver a ser lo que fuimos Hombres de paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra San Pedro y la humanidad Hombres de paz y verde Y al lado de nuestra tierra Y al lado de nuestra tierra Y a la luna que siguen No la quiten Se aguarda, lucirá libre Se han pedo y la humanidad En vez de mirar para el cielo Me puse a medir al suelo Que me tocaba de andar Y nunca seguí al rebaño Porque ni el pastor ni el amo Era gente de cuidar Como aquel que caía o correa Y el que haga ignorancia sonda Le levanta el lado Más fuerte que los ladrinos De los pueblos consentidos Ni queramos que el pastor ¡El pastor! 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 Más fuerte que los ladridos, de los pernos consentidos, y quedamos del pastor, del pastor. Se me ha hecho cortísimo, se me ha hecho cortísimo, se os quiere. Agradecer a nuestra familia por dejarnos con cualquier este joven tan maravilloso. Como aquel que crea victoria, y aquel que da ignorancia sorda, que levanta la voz. Más fuerte que los ladridos, de los pernos consentidos, y quedamos del pastor. ¡Del pastor! ¡Del pastor! ¡Del pastor! Bueno, nos habían dado el tiempo a verlos del museo y queremos respetar. ¡No se escucha! ¡Si se viene, sí! ¡Vamos! ¿Sabéis qué os digo? ¡Gota! ¡Gota! ¡Que viva Dolores y la madre que la parió! Fuiste la niña de la fútbol En el colegio de monjas Calciatines y coletas Ya estabas loca por el barco Chámenes y verano Pataciones y departo Y el recuerdo de su sombra El olor de su papazo Era la chica de antes Y ha sido ya la de tantos Era la niña moderna Que nunca ha roto un plazo ¡Soy fue yo los buenos tiempos! La juventud ya se escapó, el papá muerto ha arruinado, el dinero se expulgó. Pobre se encuentra en la calle, nunca nada supo hacer, ahora quema su vida en barra mexicana de 7 a 3. Pobre se llama Valora, y es en la calle hasta las 6, pues sin dinero en esta tierra hay ahora ensayunce. Pues en la niña de la flor, ahora es la vieja verde, como se muestra la vida, cuanto mal es lo que tiene, las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti. ¿Dónde vas? ¿Va la perdida? ¿Dónde vas? ¿Triste de ti? ¿Dónde vas? ¿Triste de ti? ¡Un, dos, tres, dos! Dolores, dolores, dolores... 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 Dolores, dolores... ¡Gracias! Me estás diciendo ya que me dejan una y me voy a escapar con todo el dolor de mi corazón, ¿vale? Y voy a hacer otra versión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!